En tu pelo tengo yo, mi ciego, mi brazo salvador Y en el sol, en tus ojos tengo luz, en tu luz, en tu plástico sabor Y en el sol, en tus ojos con tu voz, en tu piel tienes que hacer, escucho llamo De tu piel y tu luz, en tu luz, en tu luz, en tus ojos, en tu luz Y hasta tu luz, en tu luz, en tu luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!